A partir de este martes 20 de septiembre, el Departamento de Control de la Navegación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes iniciará la Inspección Técnica Anual de Embarcaciones Nacionales de Cualquier Clase Registral, Pesca Artesanal, Pesca Deportiva, Recreo, Pasajeros, Oficial, Motoacuática en Golfito Centro y en Río Claro. Las labores de revisión se realizarán en el Muelle de Combustible de la Marina Bahía Golfito y frente al Hotel El Gran Impala. Estas revisiones son indispensables para renovar el Certificado de Navegabilidad, autorización que debe tener toda embarcación para navegar y desarrollar sus actividades de forma legal, destacaron las autoridades del Ministerio en este campo. Para efectos de inspección, el propietario representante legal deberá presentar al inspector autorizado el día de la revisión el último Certificado de Navegabilidad y también el título de la propiedad, además, posterior a la inspección. Para la emisión y retiro, el respectivo certificado deberá aportar original y copia del pago realizado mediante un entero de gobierno a favor del Servicio Nacional de Guardacosas, según el artículo número 31 de la Ley Número 8.000, salvo el caso de las embarcaciones de clase registral, pesca artesanal, que están exentas de dicho pago, detallaron en la dirección. De igual forma, se debe presentar el cuaderno de inspecciones debidamente foliado y sellado por la Capitanía de Puerto de Golfito, donde se anotarán las deficiencias y recomendaciones a subsanar en la actual o siguiente inspección técnica. Asimismo, durante la inspección en las embarcaciones deberá mantenerse a bordo todo el equipo de seguridad y salvamento debidamente rotulado, instalado y óptimo funcionamiento, recalcaron las autoridades. La embarcación, casco y motor deberá estar en buenas condiciones para la navegación y estar rotulado sobre la línea de flotación y en ambos costados el nombre, la matrícula y la bandera de Costa Rica. En caso de contar con tordilla o techo, deberá estar rotulado con la matrícula y la bandera de Costa Rica para vista aérea. La primera opción para ser atendidos es mediante la asignación de citas de inspección. En este caso, los propietarios, registrales, representantes legales o encargados de las embarcaciones deberán llamar a la Capitanía de Puerto Golfito al 2523-2580 e indicar nombre y matrícula de la embarcación. Se podrá consultar los cupos libres en los días y horarios establecidos por zona. Esta modalidad funcionará hasta agotar las citas habilitadas, por lo que los usuarios que no logren obtener una deberán utilizar la otra modalidad. La otra opción, resaltaron las autoridades, es la atención según flujo de usuarios. En este caso, los propietarios, registrales, representantes legales o encargados de las embarcaciones deberán presentarlas en los días y horarios establecidos por zona. Para maximizar los recursos públicos, se solicita a los interesados puntualidad y no cancelar las citas de inspección debido a que esto causaría atrasos a los inspectores y afectación a los demás usuarios. Las autoridades del MOPRE calcaron que cualquier incumplimiento de que se les solicita facultará a la inspectora suspender las revisiones. Las autoridades del MOPRE calcaron que molesta su preferencia, incluso donde hay muchos cambios. LAPRSS